En un país donde es tradición quemar un monigote cuando se acaba el año, Carlitos buscaba con quién jugar. Papi, ¿quieres jugar fútbol conmigo? ¿Qué no ves que estoy ocupado? Anda, jodele a tu mamá. ¡Corre, corre! Mami, ¿puedes jugar conmigo? Ay, tengo cara de que quiero ir a jugar ahorita. Anda, jodele a tu hermano. ¡Ah, ah, ah! ¡Mierda, ñaño! ¿Qué haces? Cosas de hombres. Ñaño, ¿quieres jugar conmigo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quita, chuta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Al ver que su hermano prefería vestirse de viuda para pedir dinero, se sentó y a una estrella pidió... ¡Quiero un amigo! Iba a acabar la guerra con Ucrania, pero tú eres más chévere. Toma tu deseo. ¡Aquí está el monigote! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Te encontré! 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 ¡Ahora te tengo que buscarme a mí! ¡Raro! ¡Ups! ¡Sí! 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 Perdón. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! 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 A ver a ver en M Primarym Coula ¡Sí! ¡osser! ¡A....! ¡Nos mía! ¡Qué buen petardo, hijo de...! El próximo domingo. ¿Terapia? Larga. ¿Costosa? ¡Cállate poco padres! Oigan ¿qué debo hacer? Si... A mi hermano no le gusta EnchufeTV... ¡Ey! ¡Oye, de mí! ¡Demi! ¡No hablas! Perdón, ñaño... ¡No!